Música ¡Hévenos swivel! ¡Hévenos swivel! ¡Cuándo me hañe! ¡Cuándo me hañe! ¡Esta es la hora! ¡Cuándo me hañe! ¡Cuándo me hañe! ¡Aguá! ¡C моей, mamá! ¡Esta es elasmus! ¡Jámenos! ¡Cuándo me hañe! ¡Súst! ¡Nos en todos los soldados. ¡Nos leñe, no leñe! ¡ creativa la otra paz! ¡Cuándo me hañe! ¡Cuándo ya no! ¡Cuándo me hañe! ¡Hop it up! ¡Hop it up! ¡Hop it up! ¡Hop it up! ¡Nice save Tripp! Pon == ¡Hop it up! ¡Hop it a la la! ¡ je ve le meto! ¡Hop it a la la! ¡Hop it a la la! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos con a factor! ¡Vámonos con el loop! ¿Qué te va, baby? ¿Por qué le doy? ¡Por qué le doy? ¡Por qué le doy! ¡Por qué le doy, baby! ¡Por qué le doy! ¡Por qué le doy! ¡Como, jeep! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me olvides! ¡Body! ¡Don't forget the body! ¡Let's go, let's go, Logan! ¡Ooo! ¡One shot! ¡Oh! ¡We had somebody there! ¡Oh! ¡Head first! ¡It took us 8 minutes and 30 seconds to get a shot! That'll work. It took us 8 minutes and 30 seconds to get a shot. That's how good they are. If you come in here, you don't see the game as you're filming here. I agree. It's a whole different. Well, yeah. Thank you. Ohura, can you thank you Mitt? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh! ¿Pero qué fue? No me hiciste un challenge. No me parece que te... ¿Como tu aso? Sí. ¿Era fue Marcello? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Tú te pasó? ¿Quién hizo un pas? ¿Quién hizo un pas? ¿Y le dio a un pas? ¿Quién hizo un pas? ¿No? ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, Brady! ¡Geen! ¡Geen! ¡Bronche,RL! ¡Get up! ¡Fuad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alto? De forma fácil de parar. ¡Suscríbete al canal! 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 There you go, there you go. Oh, jeez, that's in the stands. There you go, Marcelo. That was a good one. Johnny and Kinch. Oh, nice, way to play, way to play. Way to back check, way to back check. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Go the other way, let's go. Ooh, nice, man. Let's go, let's go, let's go. Ah, now he's mad. Let's go, let's go, let's go. Oh, back check, boys. Oh, get out. Let's go. Get out. Oh, that wasn't good. I missed that. I was watching this one. Hang on with a couple. That over there was just a hit and we just didn't get the better of it. This one is what you don't want to do. If he's on the ground, we've got to tell Kent not to let it go. The game is done. But obviously, they probably talk to each other, so. Yeah, you don't know what else is going on. There's more internal stuff going on in the game, you know. Let's go, Johnny. Get ready, Brady. Roger, go up high. All right. Head on a swivel, head on a swivel. Get up. Nice, nice, nice. All right. Watch, right, right. Watch the middle, watch the middle, watch the middle. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, that was a nice save! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Seventy! ¡Gracias! 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 Oh, en net, I like that. I got one of those in my pocket, right here in my glove. This is my last year, but listen, I can't wait. I retired two years ago. I showed you the non-pulled roster area. There's unbelievable. I only got punched in the organization. Is that a clown? Yeah, who? Is that a clown? Yeah, who? Oh. H-U-A-Miner. H-Y-A-Miner. Oh, what? The park's gonna open up now, like inevitably. Open a ceiling. Oh, wait. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no he hasn't heapsed anything yet There's still a stick down there ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? Oh, ¿qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Benny! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver esto! ¡Gracias por ver! ¡Ha sido deliciosa suspensión! ¡Está bien! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Nos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos y listo! ¡Vamos, Johnny! ¿Qué pasa? Estoy esperando a esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!